Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les habla su amigo el doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico. Y hoy día vamos a hablar de ese relleno que siempre usamos los cirujanos y los dermatólogos para que su rostro se vea más activo, el ácido hialurónico. Mitos y verdades del ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia de relleno, es decir, que se usa para rellenar alguna zona del cuerpo que esté deprimida. Esa sustancia de relleno, el ácido hialurónico, es temporal y el cuerpo al final lo metaboliza y se va. Se usa para las arruguitas más que las de expresión, las que son condicionadas por el avance de la edad. Por ejemplo, el surco nosogeniano, el surco nasoyugal. Se usa para aumentar alguna zona que desee la persona aumentarse, por ejemplo, los pómulos. Se ven bonitos en la juventud, pero como va pasando el tiempo, se van cayendo. Entonces los podemos aumentar con ácido hialurónico. Todos estos efectos son de relleno, aumentan volumen. Y para eso usamos. Y ahora vamos a ver cuáles son los mitos y verdades del ácido hialurónico. Primer mito. El ácido hialurónico tiene la misma función que el botox. Los dos tienen función de rejuvenecer. Sin embargo, son efectos distintos. El botox relaja el músculo y por eso disminuyen las arrugas. En cambio, el ácido hialurónico rellena y por eso las disminuye. Entonces son distintos, inclusive son complementarios. Por ejemplo, podemos relajar el músculo del seño para que la arruguita mejore, pero el botox a veces es insuficiente porque ya la arruguita se ve. Entonces ahí podemos añadirle ácido hialurónico y eso va a hacer que ya la arruga prácticamente desaparezca. Entonces es un relleno, no es un relajante muscular. Mito dos. El ácido hialurónico me hinchará la cara luego de colocarlo. Se puede hinchar el rostro muy poco, es verdad. Puede salir un moretoncito, o sea, un moradito en la zona que se aplique, también es cierto, pero realmente es en muy poca cantidad. Antes se usaba para aplicar el ácido hialurónico, se usaban agujas. Ahora y desde hace mucho tiempo no se deben usar agujas para aplicar el ácido hialurónico, sino microcánulas. ¿Qué son las microcánulas? Son como unas agujas, pero sin punta, son romas y al ser romas no dañan los vasos sanguíneos y evitan que se formen estos estos moretoncitos y también hace que se hinche menos el rostro. Mito número tres. ¿Es mejor colocarse grasa de uno mismo que ácido hialurónico? Esa es una discusión permanente y no es que sea uno mejor u el otro mejor. Es la comodidad del paciente. Siempre al paciente se le presentan las dos opciones. Una tiene sus pros y también tiene sus contras. Los pros del ácido hialurónico son que es un procedimiento rápido, que no necesita exámenes, que prácticamente en 20 minutos ya está resuelto. Más tardecito está trabajando porque no se nota, no se nota la inflamación prácticamente. En cambio, la grasa es un procedimiento ya quirúrgico. Hay que sacar un poquito de grasa de la zona del abdomen. Hay que poner un poco más de anestesia en el rostro y sería muy fastidioso para la persona reintegrarse muy rápido al trabajo. Sin embargo, por ejemplo, se le puede hacer la operación hoy día y al día siguiente ya está trabajando. La otra gran diferencia entre ácido hialurónico y grasa es que el ácido hialurónico más o menos dura un año. En los ácidos hialurónicos más densos, de repente, hasta un año y medio. La grasa dura más. Dura tres, cuatro, cinco años y su efecto es más duradero. Si los dos hacen lo mismo, cada uno tiene sus pros y contras. Depende de su cirujano que le aconseje que debe usar y de usted qué es lo que necesita en ese momento. Mito número cuatro. El ácido hialurónico sí puede tener efectos secundarios. Son muy raros, pero como es un químico extraño al cuerpo, algunas personas podrían hacer reacciones alérgicas al ácido hialurónico. Sin embargo, estos efectos son tan raros que ni aún los fabricantes aconsejan hacer pruebas de alergia para colocarse ácido hialurónico. Otro de los efectos secundarios que es también raro, pero no debe pasar, es que entre el ácido hialurónico a un vaso sanguíneo. Y como eso entra a un vaso sanguíneo, podría ocasionar que falte la regación en alguna zona. También es una cosa muy rara, pero podría pasar. Y por eso es que ahora ya no se usan, como dije hace un ratito, agujas para ponerlo, sino se usan microcánulas. Otra complicación mala del ácido hialurónico es que se ponga en exceso. Se le pone el paciente, el paciente se va a su casa y a los tres días regresa con el efecto mayor de lo que uno esperaba. Eso es porque el ácido hialurónico es hidrofílico, succiona agua del cuerpo y el efecto inmediato es uno, pero el efecto a los tres o cuatro días o la semana es distinto. Se nota en general un poco mejor, pero aún no se puede pasar. Ese es un efecto malo y se puede resolver también. Otro de los efectos secundarios a largo plazo es que ocasiona fibrosis. Cada vez que se pone ácido hialurónico queda como una cicatriz interna, una fibrosis. Esa fibrosis con los años se puede hacer muy dura. En realidad no se nota, pero es algo que puede pasar. Mito número cinco. El ácido hialurónico solo se pone en el rostro. Hasta hace unos años solo se usaba para el rostro, pero ahora se usa para el rostro y también hay ácido hialurónico para el cuerpo. Pero hay varios tipos de ácido hialurónico, hay varias concentraciones. Depende de la concentración del ácido. Entonces en el rostro hay un ácido hialurónico para los labios. Hay otro tipo de ácido hialurónico para el relleno de las arruguitas del surco nasogeniano. Hay otro tipo de ácido hialurónico para aumentar volumen en el rostro, por ejemplo a pómulos o a mentón. Todos vienen en jeringuitas de un centímetro precargados. Sin embargo, tienen diferentes concentraciones y eso de las concentraciones además hace que dure distinto. Mientras más delgadito o menos concentrado el ácido hialurónico va a durar menos tiempo. Entonces tenemos que su duración es entre para los más delgados o menos concentrados es de seis meses y para los que tienen mayor concentración, como por ejemplo para relleno de pómulos o de mentón, puede ser hasta más de un año. Eso es en el rostro. Y el ácido hialurónico para el cuerpo, por ejemplo, se usa para el relleno de zonas deprimidas o para darle un poco mayor de forma a los glúteos o alguna zona deprimida del cuerpo. Ese ácido hialurónico tiene mayor concentración, dura hasta dos años y viene en jeringas de 10 centímetros. Mito número 6. El ácido hialurónico puede venir en cualquier tipo de presentación y cantidad. Antes había ácido hialurónico solo para el rostro, ahora hay ácido hialurónico para el rostro y para el cuerpo. Y eso hace que hayan cambiado un poco las presentaciones. Pero en general el ácido hialurónico para el rostro viene en jeringas precargadas, o sea que ya tienen el ácido con su agujita inclusive de un milímetro. El ácido hialurónico para el cuerpo también viene en jeringas precargadas, pero de 10 centímetros. Jamás viene el ácido hialurónico en botellas que uno deba cargar, en ampollas que uno deba succionar. Eso no es ácido hialurónico. Cuídese usted y siempre pregúntele a su doctor y que le enseñe el envase de donde está tomando el ácido hialurónico. Acuérdese, son jeringas precargadas de un centímetro o de 10 centímetros. Mito número 7. Jamás, jamás. El ácido hialurónico debe ser aplicado solo por dos tipos de médicos, el cirujano plástico o el dermatólogo. Nunca una cosmiatra, nunca una enfermera, nunca un odontólogo. Cada quien tiene su campo y el campo adecuado, o sea la persona adecuada que a usted le debe colocar el ácido hialurónico, son solo dos, cirujano plástico y dermatólogo. Mito número 8. ¿Me puedo rellenar los glúteos o las mamas con ácido hialurónico? Sí, ahora se puede hacer. Sin embargo, hay dos cositas al respecto. Es un producto muy caro que solo dura dos años. Más que rellenar y aumentar volumen, es para rellenar una depresión, algo que se vea feo, algo hundido. Porque imagínense, son jeringas de 10 centímetros que le van a durar dos años y si queremos aumentar volumen, tendríamos que usar más o menos 10 jeringas de 10 centímetros por glúteo o por mama en los senos. Ese costo de aplicar eso sería igual o mayor que ponerse un implante y solo le va a durar dos años. Entonces, más que para eso, no es muy práctico, inclusive no es económicamente tolerable para el paciente. Más es para zonas deprimidas o aumentar un poquito, mejorar un poco la forma. Más que para aumentar el volumen. Gracias amigos de Medicina Extraordinaria. Acuérdense, el ácido hialurónico solo lo pone su médico. Hasta la próxima.